Estas seis horas hemos perdido ya seis emergencias, cinco emergencias. No hace mucho la central de bomberos nos ha llamado para saber si es que nosotros estamos disponibles y lamentablemente no. No se han logrado ver, no hace mucho que nos han entregado la camilla. Después de seis horas nos han dado la camilla, mi compañero y yo sin comer. Hemos estado todo el día afuera en ambulancia y es lamentable, ¿no? Es lamentable que nosotros tengamos que pasar por esto. Indignados, así se encontraban los integrantes del cuerpo general de bomberos luego que el personal del hospital Cayetano Heredia retuvo la camilla de su ambulancia. Todo ocurrió la noche del pasado jueves cuando los bomberos del cuartel Sarumilla trasladaron a una persona quien resultó herido por un accidente vehicular. Sin embargo, no esperaban que el personal de dicha institución de salud inicialmente se negara a atender a la víctima siendo maltratados. Incluso denunciaron que se les retuvo la camilla argumentando que debían pagar por la atención al herido. Conversamos con Miguel Castillo, bombero voluntario involucrado en este incidente quien señaló que no es la primera vez que pasan por una situación similar. En estas seis horas hemos perdido ya seis emergencias, cinco emergencias. No hace mucho la central de bomberos nos ha llamado para saber si es que nosotros estamos disponibles y lamentablemente no. No se han logrado ver, no hace mucho que nos han entregado la camilla. Después de seis horas nos han dado la camilla, mi compañero y yo sin comer. Hemos estado todo el día afuera en ambulancia. Y es lamentable, ¿no? Es lamentable que nosotros tengamos que pasar por esto y tenga que ganarse bastante pleito. Su compañero, Jadagher Mequino, manifestó que se le negó la posibilidad de presentar un reclamo por lo ocurrido. Le dije esto al médico de cirugía. Me dijo, bueno, tu camilla se quedará. Como si fuera mi responsabilidad que el pésimo trato de cada área sea culpa de bomberos. Ahora, lo más indignante es que yo he querido hacer el reclamo con el médico de guardia. Se ha negado. Luego de seis horas los bomberos recuperaron la camilla, aunque estaba manchada con sangre, por lo que tuvieron que pasar por un proceso de desinfección que les impendió atender a otras emergencias. Los bomberos se encuentran a la espera de algún pronunciamiento por parte del Hospital Cayetano Heredia. 8.23 minutos de la noche. Y para hablar sobre eso, estamos en estos momentos con el Comandante General del Cuerpo de Bomberos, Luis Antonio Ponce Lajara. Comandante General del Cuerpo de Bomberos, a quien le damos la bienvenida en estos momentos. Comandante, buenas noches. Bienvenido. Muy buenas noches. Muchas gracias por la entrevista. Comandante, hemos escuchado lo que pasó y es lamentable. Le han perdido seis horas donde han podido salvar incluso vidas. Por favor, ¿qué explicación le han dado en el Hospital Cayetano Heredia? Bueno, hasta ahora no ha habido ninguna explicación, ningún comunicado por parte del hospital. Justo el día de hoy, nosotros mandamos un oficio al señor ministro de salud para reunirnos con él. Y bueno, darle a conocer el problema que hemos tenido. Y esto es recurrente, ya que se ha presentado en otras oportunidades. Y bueno, nosotros antiguamente habíamos dado una salida que deben de tener camillas. Incluso eran camillas de color rojo, las habíamos denominado. Para que en caso de que haya este tipo de problemas, sean exclusivamente de uso de bomberos. Para que justo no perder tiempo y podamos seguir atendiendo otras emergencias nosotros. O sea, Comandante, el problema fue de camillas. Sí, o sea, el problema fue de camillas. Porque la ambulancia lleva una camilla en la cual se baja el herido, se lleva a emergencia. Y ahí se le traslada a una camilla que debe tener el propio hospital. Porque la camilla tenemos que recuperarla para poder atender a otros pacientes. Si no tiene camilla esa ambulancia, está inoperativa. O sea, no nos sirve de nada sin camilla y sin el equipo médico que tiene. Y explíquenos cómo así uno de los doctores querían que ustedes paguen los gastos de esta persona. Bueno, sí, bueno, ese es otro problema que se presentó. Porque a veces nosotros trasladamos personas heridas, las cuales incluso están inconscientes. Y no los quieren atender o quieren que algún pariente se haga responsable de la compra de algunas medicinas. Pero si la persona ha sido recogida sin ningún pariente alrededor, o la persona está inconsciente, no tenemos nosotros cómo identificarlos, ¿no? Pero es otro de los problemas que ese día se ha presentado y en algunas otras oportunidades, ¿no? A pesar que la ley dice que están en la obligación de atender a si usted la persona inconsciente, no tenga familia, etcétera. Entonces ahí es una falla de procedimiento que están teniendo ahí estos médicos, los cuales ojalá se puedan solucionar y para evitar problemas posteriores, ¿no? Y comandante, este grupo de bomberos que estaban ahí durante seis horas en el Hospital Cayetana Heredia por el tema de Camilla, ¿han dejado de atender alguna otra emergencia que pudieron haber intervenido por la cercanía a la que se encontraban? Bueno, sí, efectivamente. Según el reporte, han habido como cinco emergencias que no se pudieron atender porque esta ambulancia estaba inoperativa, ¿no? Y hemos tenido que movilizar otras ambulancias de otro lado, de otras compañías, para poder cubrir ese servicio, ¿no? Sé que es un tema frecuente, pero recuerdo que la última vez que entrevisté a Mario Casareto me comentaba que en 1980 a ustedes se les habían renovado los equipos, o sea, hace más de 40 años, y que en el gobierno de Humala recién se le regaló 70 unidades móviles para ustedes los bomberos. Es un problema que siempre tocamos, que siempre nos indignamos, pero los gobiernos no hacen nada sobre eso. Bueno, ese es otro problema que tenemos y hay que ver la realidad también que tenemos. Los equipos de bomberos son exclusivos y costosos, ¿no? Muchas veces tenemos la buena voluntad de algunas autoridades o incluso algunas empresas particulares que quieren comprar los equipos, pero a la hora que les decimos el precio, ¿no? Ahí es donde ya se les van las ganas, se podría decir, de apoyarnos. Digamos, una autobomba de bomberos, estamos hablando que está sobre el medio millón de soles, la más simple y la más sofisticada está sobre el precio de un millón, dos millones de dólares incluso. Equipar a un bombero con un equipo de protección personal contra incendio está a tres mil dólares por un uniforme, ¿no? Entonces, ahí viene el problema que nuestros equipos son caros y aparte en nuestro país no se fabrican esos equipos, tenemos que traerlos del extranjero, por eso también es su alto costo, ¿no? Entonces, es uno de los grandes problemas que tenemos en poder equipar a todas las compañías de bomberos con equipos modernos, vehículos modernos, equipos de protección, ¿no? O sea, es un sinfín de problemas que atravesan ustedes y no solamente dentro de lo que significa una camilla que generó tremenda afectación al servicio voluntario que brindan porque lamentablemente en la Cayetana Heredia los retuvieron durante seis horas. Pero, comandante, si ustedes no afectan presupuestariamente en el tema de planilla al tesoro público porque son bomberos voluntarios, ¿tan difícil es para el Estado, para el gobierno, poder presupuestar un tema de implementos de EPPs, de equipos de protección personal, los chaquetones, las botas especiales que ustedes necesitan, el tema de las unidades, ¿tan complejo es asignar recursos para tener una compañía de bomberos en óptimas condiciones y de primer nivel? Bueno, nosotros estamos que siempre tocamos las puertas de las autoridades, hemos hablado con el señor presidente, hemos hablado con el señor ministro y bueno, siempre hay el ofrecimiento para equiparnos, hay que ver que el año pasado, bueno, nos dieron una votación de 937 EPPs, que son 937 solo para Lima y somos más de 15 mil bomberos, ¿no? Y equipos de protección personal, digamos, en provincia, no se reparte hace más de 20 años. Entonces, es un problema que nosotros tenemos, ¿no? Unidades también, bueno, autobombas, la última dotación de autobombas que nos han dado ha sido ya, va a ser algo de 6, 7 años, ¿no? Y de ahí no ha llegado, y según incluso normas de seguridad, un vehículo de emergencia debe estar operativo durante 5 años y a los 5 años debe ser renovado. Nosotros estamos con unidades, tenemos unidades de 20, 30 y en provincias hasta 40 años de antigüedad, las cuales las tenemos que seguir utilizando porque no tenemos otras. Y eso es algo que, bueno, vamos a conocer las autoridades y, bueno, tenemos el ofrecimiento, tenemos la voluntad, pero no tenemos la efectividad hasta ahora de una renovación de nuestro parque automotor a nivel nacional. Bien, muchas gracias. Luis Antonio Ponce, comandante general del Cuerpo de Bomberos del Perú. Bueno, vamos a ver.